En esta ocasión vamos a hacer los canales de Mateit, o sea las máscaras para luego nuestra composición pero como en un tutorial anterior lo hice con este script donde nos generaba estos botones, donde íbamos seleccionando el objeto y nos añadía la máscara automáticamente lo vamos a hacer sin este script, es muy fácil en esta escena tengo dos tipos de materiales, para que veáis en donde se tiene que añadir por ejemplo, tenemos aquí un difuso en el suelo y donde vamos a trabajar es aquí, donde pone InputAov en este objeto le hemos puesto un Disney y si lo damos cuenta justo en la última opción tenemos el mismo canal bien, vamos a empezar por el suelo y tendremos que ir al HiperShade bien, una vez que tenemos HiperShade, tendremos que buscar en el apartado de RENDERMAN RIS si no recuerdo mal, está aquí, donde pone PXR MATE ID bien, esto tendremos que arrastrarlo con el botón de en medio lo pinchamos con el botón de en medio y lo arrastramos encima del Input A o V bien, una vez que lo tenemos lo volvemos a seleccionar para salir de, estábamos aquí dentro entonces para salir, o bien vamos a este icono para volver y ahora tendremos que ir ATRIBUT RENDERMAN MANAGER ATRIBUT vale, aquí tendremos que buscar en este listado uno que pone, aquí, MATE ID en este caso vamos a añadirle, pues, el ID 0, el 1, el 2, el que queramos por ejemplo, vamos a empezar por el 0 seleccionamos y le damos ADD bien, cuando cerremos podremos irnos a la parte de abajo y en donde pone esta RENDERMAN ATRIBUT aquí nos aparecerá bien, aquí podemos seleccionar un color por ejemplo, vamos a poner rojo vale, ya lo tendremos aquí ya tenemos el canal 0 vale, ahora vamos a seguir con este vamos a hacer exactamente lo mismo pero en esta ocasión vamos a añadir dos objetos en un mismo canal por ejemplo, vamos a añadir este objeto con este objeto y luego en otro distinto este objeto para que veáis que se pueden hacer máscaras con varios objetos o por separado bien, vamos a añadir este vamos aquí volvemos a seleccionar donde estaba a este de aquí a su apartado volvemos y volvemos a añadir el atributo de RENDERMAN en este caso vamos a añadir el 1 bien, vamos a pasar a la parte de abajo esto ya lo podemos cerrar y seleccionamos por ejemplo aquí el color verde este objeto va a tener en la máscara un color verde en en el identificador 1 bien, ahora seleccionamos este objeto volvemos a arrastrar el mate id con el botón del medio le volvemos a añadir el atributo y le vamos a añadir otra vez el 1 ya que vamos a mezclar a juntar los dos objetos en un mismo canal la única diferencia va a ser que si recordamos este canal no teníamos el color verde pues este lo vamos a dar otro color recordar siempre que es aconsejable utilizar los colores puros digamos el rojo verde y azul ahora lo ponemos azul por lo tanto vamos a tener una máscara verde y otra azul en el canal 1 ahora vamos a hacer otro canal para este bien vamos aquí mate id fijaos que este es un difuso volvemos añadimos el atributo y este pues lo vamos a hacer en el 2 y podemos ponerlo otra vez el color rojo o el verde azul ya que como es un canal separado no nos va a afectar por ejemplo el azul vale una vez que tenemos esto tendremos que configurar el render los pases la salida del pase recordar aquí en el primer icono nos vamos al final todo esto es igual que en el otro tutorial nos vamos bueno si no lo habéis visto lo comento nos vamos aquí a mater y ya que hemos utilizado el canal 0 el 1 y el 2 pues los vamos a seleccionar podemos hacer dos cosas con el botón derecho crear una salida para cada canal esto nos generará tres archivos un archivo con el canal 0 otro archivo con el canal 1 y otro archivo canal 2 o crear todos en un mismo canal vamos a ponerlo separado para que sea más visual y vemos que ya tenemos nuestros tres canales bien una vez que lo tenemos bueno voy a guardar la escena por ejemplo canales máscara voy a poner una luz simplemente para que se vea en el render pero bueno esto no es necesario simplemente para que veáis la escena voy a hacer una prueba con el IPR para ver como se ve vale si lo paro vamos a hacer el batch render vea antes vamos a ver los passes que tenemos vamos a ponerle por ejemplo 16 y vamos a hacer el batch render voy a parar un momento el vídeo para ver el final del vale ya he terminado el render vamos a recortar que tenemos que ir a la cara al aspecto de nuestro proyecto render man canales máscaras ya que era el archivo que había guardado ese nombre y entre imágenes tenemos nuestro render a ver voy a abrir para ver el resultado vale una vez abierto nook voy a arrastrarme todos los archivos generados bueno vamos a tener por aquí el render normal el canal si no recuerdo mal el 2 vamos a poner en orden primero habíamos hecho el fondo el canal del fondo luego habíamos creado otro con 2 máscaras y otro con 3 bueno pues esto sería digamos que queremos que tenemos por ejemplo vamos a hacer una pequeña composición para decir como manejar un poco las máscaras entonces vamos a hacer vamos a hacer una corrección color correcto y se la vamos a hacer simplemente al suelo una corrección simplemente de color o lo que sea se la vamos a añadir por la máscara vale nos dice podemos hacerlo de varias maneras una vez que lo hemos metido aquí la máscara no es de este error pero es porque aquí en el nodo tenemos que decirle que la máscara que canal es en este caso podemos decir que es el color rojo bien entonces si hacemos una corrección solo va a afectar al suelo bien podríamos decirle en esta máscara si la cambiamos nuestro máscara no ya 2 indicarle que sea el color verde por eso es muy importante haber elegido como decía antes colores puros de azul rojo verde y azul ya que así de esta manera no podemos separar simple por ejemplo el verde ahora hacemos la corrección y solo afectará al objeto verde si se lo ponemos al azul solo afectará al objeto con la máscara azul y a este como ya lo tenemos con azul solo afectará en azul bueno espero que os sirva y hasta el próximo tutorial adiós adiós Gracias por ver el video.